El verano es una de las épocas más divertidas y relajantes para los estudiantes porque ya han terminado la escuela, pero, como nos dice Tomás Silvani, portavoz de las escuelas públicas del condado de Montgomery, también es una época excelente para ponerse al día con la lectura. Muy pronto las escuelas enviarán a casa los paquetes de trabajo de verano para los estudiantes. Parte de estos paquetes son asignaciones de lectura, unas por diversión y otras que son requeridas. Cuando llegue el paquete de trabajo del verano, revise las asignaciones con sus hijos y establezca algunas metas y expectativas para su ejecución. Bueno, está demostrado que los estudiantes que leen más, leen mejor a largo plazo, escriben mejor y también tienen menos errores de ortografía y tienen muchísimo más vocabulario. Las escuelas públicas del condado Montgomery y las bibliotecas invitan a todos los niños 18 y menor de participar en el programa Leer con ganas. Este evento dura hasta el 31 de agosto. No se olvide de participar. Los padres pueden ir a la biblioteca pública y ellos pueden leer a sus niños. Lo que yo hago en la casa es llevarlo a la biblioteca una vez a la semana. Si me dicen, mami, estoy aburrida, siempre hay un libro en mano para leer. Mientras visita su biblioteca local, elija libros que sus hijos pueden leer por sí solos y otros que usted le pueda leer en voz alta. Permita que sus niños seleccionen libros de interés y hable con ellos sobre lo que han leído. Hay cosas para leer por todas partes y los niños tienen que saber cómo leerlos porque tienen información importante ahí. Cuando lees es muy divertido hacerlo como una familia y los niños si pueden tener tiempo con sus padres y están leyendo es una cosa que es muy especial para ellos. El verano es un momento maravilloso para pasar tiempo con sus hijos y fortalecer la comunicación con ellos. Recuerde que la lectura es un componente crítico para el éxito de los estudiantes. Soy Tomás Silván y las escuelas públicas del condado de Montgomery. Gracias Tomás, es tan bueno llevar a los niños a las bibliotecas. Sí, el acto de la lectura es muy importante porque amplía el horizonte, ¿verdad? Así es, el vocabulario. Pero no se puede pretender que los niños lean si en la casa no hay un libro. Exactamente. O los padres no leen, es un poco complicado. Hay que tener, hay que dar elecciones. Hay que leer entonces. Así es. Muy bien.